Un amor Le puedo hacer una preguntita Te quiero hacer una pregunta Ese auto tan lindo que tenés importado Divino ¿Qué le pasó? ¿Que está todo rayado? No, chocó Vos no estabas, pero tuvo una cajera Sí, bueno, la acabo de ver y el auto está hecho Una desgracia La primera vez en su vida que choca Fue traumático Pero primera vez que tiene un auto así Tan lindo, tan importado Bueno, está bien, pero... Bueno, no sabés, capaz que tenía otro ¿Por qué te preguntaste? ¿A dónde vas con esa pregunta? Vos también tenés un auto importado Y yo tengo una vida de 80 Tengo una vida de 80 ¿Qué quiere decir? No se entiende Esta vez sí se entiende No necesitas traducción Bueno, listo ¿Para primera vez que tiene un auto así tan lindo, tan importado? Bueno, está bien No se entiende No se entiende Esta vez sí se entiende No se entiende Esta vez sí se entiende No necesitas traducción Bueno, listo